Hola amigos soy Aero39 y esto que veis pues es una customización que he encontrado que para si queréis darle un toque Windows 8 Metro al escritorio de Ubuntu y tiraros la vacilada pues aquí lo tenéis, tiene múltiples combinaciones el tema y los iconos funcionan es decir, si pincho sobre el de YouTube me abre el navegador y se va a la página de YouTube o sea que funcionar funciona son unos iconos escritos en Python, Gmail, abre la cuenta de Gmail que hay que ejecutarlos de uno en uno y no estropeáis nada, se abre Gmail porque esto dura lo que dura una sesión, o sea en el momento en que cierre la sesión y vuelve a iniciarlo desaparecen todos estos iconos cuadraditos, se podrían poner más hasta llenar la pantalla para imitar más y tiraros el pisto, como veis el centro de software también se abre perfectamente los iconos funcionan y se puede cambiar el fondo si le dais a Chrome, se abre Chrome, Debian Art el icono de Debian Art lo he puesto porque lo he descargado de ahí el de Search, no lo he probado, pero supongo que también funciona se abre una ventanita que pone Search for Files y el de Ubuntu Software ya habéis visto que funciona también si le damos aquí a Start o a la rayita no hace nada, simplemente nos dice que es Linux Debian Art y es una customización y luego podemos cambiar los fondos de escritorio a otros colores si ya os digo que se podrían poner más iconos pero me he cansado ya de... porque hay que pegarse una paliza de instalación hay que ir uno por uno me he descargado unos wallpapers tipo Windows podemos cambiar el fondo de color todo lo hortera que queráis para que nos dé más repelús al verlo vamos a poner uno incluso con... con el símbolo de Windows a ver... en mosaico no funciona escalar... escalar... en mosaico... este bueno... sale ahí Windows 8 pero no se ve... lo tapa los iconos y los iconos hay que reprogramarlos porque así no se pueden mover... bueno esto es una tontería que me he querido tirar el pisto... con computer se abre computer... y ya os digo para cambiar el tamaño de la posición y demás... yo tengo la carpeta en mi carpeta de descargas... cada icono tiene su carpeta... se podría incluso poner de fondo de pantalla esto... esto multicolor... que sería más metro... esto ya es... un mareo... todo... orgánico... y ya os digo que esto dura en cuanto se cierra la sesión y se vuelve a abrir... esto desaparece... y para instalarlo pues hay que ir... icono por icono... carpeta por carpeta... ejecutando... cada archivo Python... se le da a ejecutar... y aparece en el escritorio... esta es la flechita... y así se podrían instalar infinidad... Gmail... pues se abre Gmail... se pincha sobre Python... y se le da a ejecutar... y entonces nos lo sacan en el escritorio... y funcionan... los accesos directos... vamos a probar el de Twitter... por ejemplo... nos abre la cuenta de Twitter... en el navegador que tengáis por defecto... abierto mi cuenta de Twitter... y nada más... os dejaré los enlaces en el... en la descripción del vídeo... por si... queréis hacer el experimento... Windows 0... esto es Ubuntu... Riding Ring Tile... estilo Metro... Windows 8... toma castaña... pues nada más... un saludo y hasta el próximo vídeo amigos...